Los saludo a todos con mucho afecto. Venimos a invitarlos a todas las madres, padres y actores de familia que tengan niños desde 45 días de nacidos hasta 12 años inscritos en una casa de cuidado, en una guardería, en una estancia infantil. Es un recurso que se les estará otorgando por medio del gobierno municipal, a través de DIF municipal, para que este apoyo, que son 800 pesos, sean beneficiarios los padres de familia. Esta convocatoria se lanzó, salió la publicación el 4 de febrero y estaremos toda esta semana recibiendo en las instalaciones de DIF municipal, de DIF central, que es en Avenida Lincoln y Franklin, en frente de Plaza Las Américas, mejor conocido, para que lleven todos los requisitos. Los requisitos están publicados en la página de DIF municipal. Son unos requisitos bastante sencillos. El trámite es algo súper rápido para evitar el... vaya, para que no pierdan tanto tiempo las madres y padres de familia en inscribir a sus niñas y a sus niños. Es un apoyo muy significativo que tendrán por mes. Ya les había repetido, les repito. Pueden marcar a los teléfonos de DIF municipal para pedir también los requisitos, que es el 656-616-696-66. Estos requisitos y todos estos trámites van a estar haciendo... van a estar recaudando toda la información y todos los papeleos hasta el viernes 17 hasta las 7.30 de la tarde. Todos estos días, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, los esperamos con muchísimo gusto aquí en DIF municipal. Muchísimas gracias. Cualquier cosa que se me pase, Isabel.